Voy a cantar a mi tierra Este río está Coyuca señores, también sus mujeres tienen amor en sus corazones Debajo de un cascalote, la hija inconsentida, te vas a quedar conmigo mi vida Esta es mi tierra querida Debajo de un cascalote, la hija inconsentida, te vas a quedar conmigo mi vida Esta es mi tierra querida Del celé trae mucho queso, de trape igual al sombrero Pa' los guanaches de suela, el tamirano es primero Para el chicharrón que truena en San Miguel Totolapan Para el tamarín de Iguala sabemos que allí es la mata Qué lindo este río Banzas, con su barco de madera Ahí me pasé la noche cantando y acariciando a una güera Qué lindo este río Banzas, con su barco de madera Ahí me pasé la noche cantando y acariciando a una güera Seguro que sí, chavalita Las muchachas de la petanca las llevo dentro del pecho También las de Teloloapan dicen que tienen derecho Me gusta ver los caimanes muy tempranito en el río Les gusta la res solana porque también sienten frío Yo soy puro calentano y no se me arruga el cuero Y a mi fecha no les digo cantando Que viva nuestro guerrero Yo soy puro calentano y no se me arruga el cuero Y a mi fecha no les digo cantando Que viva nuestro guerrero